Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido Y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar Secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad Pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos Mientras caminamos Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido Y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar Secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad Pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos Mientras caminamos Mientras caminamos